Ok, les quiere gente de Youtube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente, mi gente loca de las redes sociales. En el vídeo de hoy venimos a hablar sobre un artista muy conocido, esta es Wisin. Wisin ha protagonizado recientemente un trágico suceso. Este artista en su último concierto en Texas, más concretamente en San Antonio, justo al momento de despedirse y darse la media vuelta para irse, se cayó de la tarima. Estamos a puntito de ver ese vídeo, así que muchísima atención. ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias! ¡Soy los líderes! ¡Torau y Andrés! Después de esto que acabamos de ver, Wisin fue trasladado inmediatamente al hospital y allí publicó el POTS que estaremos viendo en pantalla. Que dice lo siguiente, mucha atención. Dice así este POTS, a veces hay situaciones que no están en nuestras manos, gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra, pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate el aredo, que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio, espero que hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Ha dolorido, pero feliz de contar con todos ustedes. Y ya termina mencionando a Wisin y Yandel y con el hashtag comoantesTourUsa. Como podemos notar, después de haber visto este POTS que Wisin nos hace llegar desde su cuenta en Instagram, él nos transmite que se encuentra bien, gracias a Dios, y que continuará con sus conciertos. Mi gente, hasta aquí el vídeo informativo de hoy. No olvides comentar qué te ha parecido este vídeo, suscribirte si no estás suscrito a este canal, compartir el contenido si realmente te ha gustado, que apoya este vídeo con un gran like si te ha gustado también, que me sigas en Instagram que lo tiene abajo en la descripción, ya que hay muchas veces anuncios de que voy a subir vídeos. Y ahora sí, me encantaría mandarle un gran saludo a las siguientes personas. Un saludo a Jonathan Peña, Janet de Jesús, ese nombre es impronunciable, pero igualmente un saludo. Maravilloso79flamante y Cristian Flores. Mi gente, estos han sido los saludos en el vídeo de hoy. Yo sé que hay muchísima gente pidiéndome que la salude, por ello invito a todas las personas que nos hayan saludado en este vídeo a que me dejen un comentario en este mismo pidiéndome que la salude y espero que en el próximo seáis los afortunados y afortunadas. Una vez dicho todo esto, simplemente me queda despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Guapos y guapas mías.